de, pues, de Nochebuena, podríamos decir que es casi de Nochebuena. Nosotros siempre vamos a estar trabajando Nochebuena, Navidad, si se puede, lo hacemos, y más con estas tecnologías que nos quitan un rato nuestro tiempo y felices de estar trabajando. Y Claudia Blitzia está con nosotros. Hola, Clau. ¿Cómo están? Muchos saludos a todos. Oye, nos vas a recomendar dos películas, una serie y una película muy navideñas, que podemos ver en Netflix. Exactamente. A ver, ¿cuáles son? La película que voy a recomendar es Visita de Navidad, que es una serie, una miniserie de tres capítulos, es alemana, y está genial, está cero cursi, nos saca como de este humor que uno todo el tiempo está con los gringos, ¿no? Que es como un sentido del humor un poco bobo. Aquí es otro tipo de serie, se ve que es una serie europea, y se trata de lo siguiente. Es alemana, ¿no? Es alemana, sí, es alemana. Bastian es un hombre que está muy frustrado, resulta que es músico, se fue de su pueblo, se fue a a Múnich a ver si tenía éxito como músico, pero le va pésimo, le va ahora sí que de la fregada, aparte la novia lo manda, lo manda por un tubo, entonces dice, voy a ir, voy a ir a a este, a la Navidad, a la casa con mis papás, me voy a relajar, llega y cuál sería la sorpresa que el novio, este, el novio de la hermana resulta, perdón, el novio de la, de la exnovia, es el hermano, esa es la novedad. Ya me perdí, ya me perdí. Yo también. Sí. A ver, el hermano anda con su exnovia. Exactamente. Eso, ok. El hermano anda con la exnovia, entonces él llega, y cuál sería, se lleva esa sorpresa, empieza a pelear con el hermano, y empiezan una serie de anécdotas, el trato con los papás, el papá es muy seco, la abuela es, es muy excéntrica, se consigue por ahí otra novia, tiene muy buenas puntadas, se la recomiendo mucho esta serie. O sea, te hace reír. Te hace reír, te hace reflexionar, está genial. Bien, Venus. Sí, ahorita que dices la temática y del músico y que y que me sentí identificado por esta. Yo también, tú también te vas a regresar a tu pueblo porque estás frustrado, Venus. Sí, no, 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 pero me pareció muy interesante, ¿eh? Porque sí, 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 sí es otra cosa, y bueno, yo siendo músico involucra música, desde luego la voy a ver, ¿cómo se llama? La visita de historia. Se llama visita de Navidad. Ok. Ajá, es del dos mil veinte. Es bueno que son porque es corta, ¿no? Porque luego esos que que nunca acaban interminables, pero este sí hay que verlo. Una serie de tres capítulos, te lo echas en una noche tranquilo. Sí. Aparte, la música está padrísima, como es músico, la música está padre, el pueblo está precioso, está muy divertida, se la recomiendo, no está, no está melancólica o algo así, está bien. No lloras con la serie, Claudia. Sí, Bernadino, ¿qué dijiste? No, es que le pregunta a Claudia que si no lloras con la serie. No te da llanto. Pues no, digo, no, no les quiero contar, digo, puede ser un poco, pero no está tan dramática, es comedia, tiene otro tipo de humor. Porque además uno quiere algo que le suba el ánimo, porque mucha gente en esta temporada se deprime, se vuelve melancólica y nostálgica por tiempos idos que nunca van a regresar, y mejor ver las cosas de frente, decir, bueno, lo que fue, fue, y tal es una película, este sube el ánimo, ¿no? Claro, está, está bastante bien. Ahora. Bien, a ver, y la segunda es una película. Es una película del dos mil quince, fue lo mejor que encontré, la verdad, estuve buscando a ver qué les recomendaba, y estas dos fue, fueron de las mejores, se llama Avery Murray Christmas, que sale Bill Murray, él es el protagonista, con este personaje que ya conocemos, que es como como cínico, como melancólico, que hizo un poco ese papel en Perdidos en Tokio, ajá, y se trata de de que él es, él es Bill Murray, tiene que presentar una noche navideña, ajá, tiene que estar en televisión, en Estados Unidos, en Nueva York, y presentar la navidad con música, con con varios números musicales. O sea, el aire. Exactamente. Un programa, un programa navideño, bien. Es un programa navideño, pero él es como pues como Grinch, le choca la navidad, aparte empieza a nevar, piensa que no van a llegar las personas, los artistas que tienen que llegar para hacer el show, y bueno, entonces primero empieza que que los meseros también son cantantes, y empiezan números navideños bastante divertido, y la sorpresa es que sale George Clooney, que aparte de guapísimo, ahora resulta que también canta, ajá, Miley Cyrus, Rashida Jones, y Chris Rock, todos cantan, y está bastante divertida, solo dura cincuenta minutos, la podrían haber hecho más larga, la directora es Sofía Cópola, que ya hizo Mancuerna con él, con Perdidos en Tokio, con Scarlett. O sea, que también te sube la moral. Sí, sí te sube la moral, porque bueno, ves todos estos este musicales geniales, y está, está bastante agradable, no es lo típico. Bienvenus. Sí, mira, ya con esto, con con que esté dirigida por Sofía Cópola, que a mí me parece muy buena directora. Excelente directora y pésima actriz. Exacto, muy buena directora, no no tan buena actriz, y este Murray me parece también muy buen actor, bueno, ya es el detalle de súper lujo, así que toda musical, ¿verdad? Qué buena onda, sí. Es musical, y para los que se quieren deprimir, ya la última. No, 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 yo no me quiero deprimir. Cuento de Navidad, que es un clásico. Seguramente hay alguien que se quiere deprimir, dinos cuál. Cuento de Navidad, que es la clásica de Charles Dickens, que hay muchas versiones, desde la primera de mil novecientos cincuenta y uno, hasta de las últimas de Disney del dos mil nueve. Esa es para reflexionar sobre que hay que ser bondadosos, buenos, etcétera. Ajá. Pamplinas, pamplinas. Bueno, pues, yo le recomiendo a las otras dos. Porque el personaje de un cuento de Navidad se burla y dice que la Navidad, que pamplinas, que todo es ganar dinero, y que la gente está perdiendo el tiempo haciendo la celebración cuando podría estar trabajando. Exactamente. Es muy bella historia. Y no te deprimes, yo creo que es, tiene un gran mensaje, ¿no? Cómo tienes que aprovechar y y y disfrutar los momentos que la vida te te da, y olvidarte a veces de tus obsesiones, y de que la vida no solamente es trabajo, y no solamente es intercambio económico y comercial y el dinero, ¿no? Es la bella historia de Charles Dickens. Sí, muy muy bonita. Pues esa. Yo me acuerdo, yo vi una que me gustó mucho con el actor, ya desapareció George C. Scott, que hacía de Scrooge buenísimo, buenísimo, buen actor. Muy bien, pues yo las voy a ver. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx